Bueno, vamos a oír la palabra del Eterno, en este caso nuestro amado Roe Eduardo Órdenes Cortés, que es el encargado de la Queilá allá en Talca, Chile. Él nos va a hacer el favor de administrar la palabra. Es más bien, para él es un privilegio, porque yo sé que es humilde predicar la palabra en esta Queilá. Siéntense por favor, amada Queilá, siéntense ya también, amada Queilá. Come. Shalom, amados a him. Hak Sameach. Bendita es el abacados. ¿Están gozosos? Sí. ¿Están gozosos los varones? Sí. ¿Las mujercitas? Sí. Baruch Hashem. Hemos venido a la fiesta de nuestro abacados, del único Elohim verdadero, el Elohim de Israel. Sí. Pero muchas veces es útil para nosotros el entender básicamente el significado de una fiesta, como la conoce el mundo, no solo para no olvidarnos de las tonterías que cometíamos antes cuando no sabíamos la verdad, que es la Torah viviente, sino también para ministrar con amor a almas nuevas que andan perdidas en el mundo y que nosotros tengamos la conciencia de que de la misma forma andábamos nosotros. Una fiesta es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento. se acompaña de comida, bebida, música y baile, en nuestro caso, danza. ¿No es así? ¿Aleluya? Y no sé si ustedes recuerdan cuando celebrábamos las fiestas paganas, o nadie se acuerda. Se les fue la memoria. Sí. El Eterno no nos ha borrado la memoria, Él a sus escogidos, a los salvos, por su infinito amor nos va a hacer olvidar la memoria en el futuro, pero hoy tenemos memoria y la tenemos muy clara para recordar la forma perversa en que nos comportábamos, tú y yo, ante los ojos del Abba Kadosh. Pero esto no te lo cuento, amado, para venir a amargarte la fiesta, sino para decirte que muchas veces el Eterno permite que tengamos recuerdo en nuestra memoria para que no cometamos la estupidez mayor que podría realizarse en nuestras vidas, que es dejar su bendita Torá, dejar a nuestro machista judío y volver a revolcarnos con los cerdos. porque también nos tenemos que acordar que éramos felices en esas fiestas paganas o no éramos felices. ¿Para qué nos hacemos, Ajim? En esas fiestas paganas éramos felices. ¿Sí? Pero éramos felices en la carne, porque teníamos solamente ojos para ver la carne, pero nuestra alma estaba vacía, nuestro espíritu estaba triste y deprimido. Por más veces que bailáramos y nos emborracháramos, e hiciéramos una y mil payasadas, aparentemente éramos felices, pero nuestro espíritu seguía inmerso en las tinieblas. Pero ahora no estamos tristes, porque ahora Yahshua Hamashiyah nos libertó. Baruj Hashem, exáltale a Eterno. Bendito es el Abacadosh. Ahora no sentimos culpa, ningún tipo de culpa, porque servimos a un Elohim viviente que perdona todo nuestro pasado, que nos hace habitar junto a Él y que nos hace, y ahora somos partícipes de su cabot. Toda rabá alaba, Abacadosh. Ya sabemos que los problemas, los sufrimientos y las tribulaciones que vivimos en este mundo ya no son juicios, sino que son pruebas que nos van a hacer crecer en espíritu para exaltarle a Él y acercarnos al Rey del Esplendor. Baruj Hashem. Entonces, cuando nosotros vemos una fiesta, vemos que esta fiesta está compuesta de muchos elementos. El primer elemento es el tiempo de la fiesta. La fecha y la hora de la fiesta. Y no vamos para allá, pero en Bayicrá, Levítico para los nuevecitos 23, dice, a los quince días del séptimo mes me celebrarás fiesta. Pero el tiempo de nuestro Abacadosh difiere absolutamente del tiempo nuestro, del hombre. Y les voy a pedir que pongan sus separadores o sus indicadores de Tanaj en Juan, Yohanan, capítulo 7, porque vamos a verlo constantemente. Vamos a ir a Yohanan, capítulo 7, donde nuestro Mashiach está como ahora, nosotros estamos, por su inmensa compasión, en plena fiesta de Sukkot. Les invito a que leamos juntos, capítulo 7, Pazuk 2 y 3. ¿Lo tienen todos? Amén. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de Sukkot, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. En el 6, un poco más adelantito, dice, entonces Yashua, todos juntos, les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre estará presto. En el Pazuk y Mocho, todos juntos, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pazuk 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino que en secreto. La fiesta, ahora nosotros hemos entendido que es cuando el Ojim Yashua Jamashíac determina que sea. No es como antes que nosotros andábamos en el mundo, de, celebrando una y mil tonterías, e incluso adorando de una u otra forma a Dios, como le decíamos antes, en las fechas que a nosotros se nos ocurría. Cuando teníamos ganas, cuando nos iba bien, cuando el invitado o el, perdón, el celebrado en X fiesta nos caía bien porque tampoco íbamos, ¿para qué nos vamos a andar con mentiras a un cumpleaños u otra fiesta pagana de alguien que nos caía mal? O tú ibas. Ahora el rey del esplendor Yashua Jamashíac nos ha ordenado nuestra mente y nuestro corazón y ahora él nos dice tú, criatura, vas a subir a la fiesta en el tiempo señalado. Y ahora nosotros no andamos viendo los calendarios romanos, sino que andamos viendo las lumbreras de los cielos que él nos dio para dictar sus tiempos señalados y celebrar sus fiestas benditas, tener el privilegio de llegar a sus fiestas benditas en el tiempo preciso. ¿Baruch Hashem? El otro elemento de una fiesta es el lugar donde se realiza esta fiesta. Antes, cuando estábamos en el mundo, nos gustaba ir a una fiesta al mejor lugar pero visto con ojos de la carne porque no andábamos en el espíritu, no teníamos el Ruach, el Ruach a Kodesh en nuestro corazón y queríamos el lugar más lujoso o muchas veces los lugares más oscuros llenos de tinieblas, ¿no es así? pero el Rey del Universo nos dice que tiene que ser en el lugar que Él escogiere. Primeramente en Yerushalem a la cual todos vamos a ir pero también en todo lugar que el Eterno le haya placido levantar un lugar, una casa adoración como es este lugar ungido en Tehuacán, Puebla, México. Y así como en muchas que giló a nivel mundial, en Bolivia, en Perú, en Honduras, en Venezuela, no solamente que giló sino que casas donde un varón o una mujercita el Eterno por su inmensa compasión le ha quitado el velo y ha transformado su humilde casa en un Mishkan para adorar al Rey. ¿Baruch Hashem? Entonces el Eterno se complace en que su pueblo disperso entre las naciones no sólo comience a celebrar la fiesta en el tiempo señalado sino que también ahora en el lugar que Él escoja. ¿Baruch Hashem? Y ahora que tenemos el tiempo y el lugar ya sabemos que una fiesta cuando tanto del mundo como las fiestas benditas de nuestro Abba Kadosh ya sabemos que cuando hay un lugar y una fecha ¿qué elemento viene a continuación? la invitación la invitación y las invitaciones de las fiestas del mundo son invitaciones vanas nos gustaba recibir invitaciones lujosas reconozcámosla mientras más bonita la tarjeta de invitación probablemente mejor era la fiesta ¿no es así? y pobre de alguien que no se hubiera dignado a mandarnos a nosotros las grandes personas una invitación porque nos ofendíamos ¿no es así? porque éramos unos orgullosos de primera ¿no es así? pero ahora la invitación viene del rey a su kihila del rey a su novia y esta invitación es espiritual porque no se ve las invitaciones que recibíamos antes a las fiestas se veían porque las recibíamos las tocábamos las veíamos hasta podíamos olerlas porque algunos tenían el cuidado de perfumarlas aunque después la fiesta estaba llena de borrachos pero la fiesta del rey de reyes de Yashua Jamashíac no se ve y él por su imensa compasión nos abrió los ojos ciegos que teníamos que antes solamente veían carne y ahora vemos la invitación del rey Baruch Hashem y él nos dice ahora y ahora entendemos en el Brit Hadashah nuevo pacto para los nuevecitos que él nos invita como padre a sus hijos que ama a subir a la fiesta pero es una invitación que es una orden porque es un padre que como nos ama es estricto con nosotros porque sabe él que somos ovejitas desobedientes que siempre tendemos a desviarnos por lo tanto él hace una invitación pero es una orden vamos amados a el mismo capítulo de Juan capítulo 7 versículo 8 lo van a leer ustedes lo tienen todos amen él no nos dice yashu ha machiak bendito es su nombre él no nos dice sube a mis fiestas si puedes sube a mis fiestas si tu patrón te da permiso él dice subid vosotros a la fiesta es un tono imperativo es una orden porque él nos va a gobernar con vara de hierro él es un rey el creador de los cielos y la tierra que existe antes de la fundación del mundo por lo tanto no se confundan los nuevecitos el que él nos está diciendo como el mesías romano que nos enseñaron en el cristianismo si pudiera subir a mi fiesta que bueno sería no es así el eterno es el rey nosotros sus criaturas y él dice subida a mi fiesta y nosotros tenemos no solo que obedecerle sino que darle toda rabá al rey por el privilegio de nosotros haber visto esta invitación barucachem bendito es el abacadoch bendito yahweh exaltado es su nombre él nos hace subir en lo físico y en lo espiritual ahora subimos al rey a celebrar la fiesta y nos vestimos físicamente con vestimentas modestas sin pero tanto o más importante que ello vestimos nuestra alma venimos a la fiesta con un corazón limpio que ha hecho teshuva y por eso él nos acepta aquí porque él ha visto un corazón dispuesto a perdonar y que nosotros también hemos tenido un corazón dispuesto a ser perdonados y como ahora hemos hecho teshuva él nos acepta en la fiesta y él nos abre los ojos y vemos su invitación y ahora que tenemos el tiempo el lugar y la invitación ahora viene lo más difícil de la fiesta ¿saben cuál es el elemento más difícil de la fiesta? los invitados nosotros ¿sí? ahí empiezan los problemas ¿sí? los invitados porque a veces los invitados no son obedientes con nuestro Abba Kadosh y no entienden bien quiénes son los invitados a la fiesta del gran rey y los invitados que tienen este privilegio de entrar a la fiesta del gran rey son los que creen que Yahshua es el Mashiach y guardan por amor a él sus mandamientos son los que hacen su voluntad no sólo los que creen en él sino los que le obedecen no sólo los que escuchan sus enseñanzas sino que las ponen por obra vamos a Juan capítulo 7 versículos 4 y 5 dice porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas haces manifiestate al mundo porque ni aún sus hermanos creían en él ni aún sus hermanos en carne hijos de Joseph y Miriam sus propios hermanos no creían en él no creían que era el Mashiach por eso cuando tú le hablas a tus hermanos en carne no te creen en Yahshua Mashiach y no sólo no te creen sino que tu familia te encuentra que eres un loco y la palabra lo dice Marcos capítulo 3 21 Marcos 3 21 ¿lo tienen amados? vamos a leerlo todos juntos Omen cuando lo oyeron los suyos vinieron para aprenderle porque decían está fuera de sí los suyos sus propios hermanos lo tratan a nuestro bendito Mashiach al rey como un loco por eso no te quejes amado cuando tu familia encuentre que eres un loco porque si nuestro bendito Mashiach el rey del universo lo trataron como un loco que esperamos para nosotros el mundo nos rechaza y nos dice que somos unos locos nuestra propia familia y eso claramente en la escritura le ocurrió a la don pero independiente de este rechazo que tenía nuestro bendito Mashiach en el mundo porque no era del mundo y por eso se le rechazaba lo que nosotros tenemos que abrir los ojos y entender es cuáles son los verdaderos invitados a la fiesta los verdaderos invitados a la fiesta y para ello vamos a ir vamos a leer Marcos capítulo 3 ahí mismo donde estábamos Marcos 3 del 31 al 35 lo vamos a leer todos juntos 3 31 al 35 Omein vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan él le respondió diciendo ¿quién es mi madre y mis hermanos? y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de los him ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Baruch Hashem los que estamos aquí aquí son tus hermanos son tus hermanas y son tus madres no la gente del mundo no tu hermano tu hermana o tu madre carnal es así es así lo que no quiere decir que no debas honrar a tu madre y a tu padre que es una mispa un mandamiento pero nuestros verdaderos ajim son los que están aquí adentro en la casa de oración llegando en la fecha y lugar señalado por el rey a la fiesta y esta fiesta tiene por lo tanto además de la fecha el lugar la invitación y los invitados que somos los ajim muchos elementos y dentro de estos elementos tenemos cinco el primer elemento es lo que estamos haciendo ahora unidos como ajim el estudio de la Torah el estudio de la Torah antes en las fiestas paganas que hacíamos chismes chistes de doble sentido tonterías vanidades payasas groserías pero en la fiesta del rey lo que se hace es estudiar la Torah su regalo precioso que es la bendita Torah en esta fiesta también se hacen jale al rey se elevan cantos al rey del universo se danza la Mahol Kadosh danza comida y bebida y el Eterno por su inmensa compasión al hacernos salir de sus fiestas paganas nos comenzó a hacer que nosotros tuviéramos amor por la jale y la danza hebrea que vienen en la lengua jacodesh en la lengua santa que es el hebreo y dejamos ya la música y el baile mundano y pagano la comida y la fiesta inmunda que comíamos en las fiestas paganas él ahora nos abrió los ojos y ahora hasta asco nos da recordarnos de lo que comíamos antes ahora comemos y bebemos kosher de acuerdo a como él nos ordena que hagamos vamos a ver en juan capítulo 7 el estudio de la torah estamos aquí con nuestro bendito machia en la fiesta de su cor vamos a leer capítulo 7 versículos 14 y 15 dice más a la mitad de la fiesta subió yashua al templo al mishkan y enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo como sabe esta letra sin haber estudiado entonces el machia el rey en su fiesta enseña al pueblo su bendita torah vamos a juan capítulo 7 ahí mismo ahora el 17 y el 18 el que quiera hacer la voluntad de lojim conocerá si la doctrina es de lojim o si yo hablo por mi propia cuenta el que habla por su propia cuenta su propio esplendor busca pero el que busca el esplendor del que le envió este es verdadero y no hay en él injusticia la doctrina de lojim verdadera la única doctrina de lojim verdadera es la que habla de él en la fiesta y le exalta solo al rey Baruch Hashem no existe otra doctrina verdadera en una fiesta del eterno se le viene adorar al rey y es un privilegio estar aquí como invitados y que él no haya aceptado como sus invitados comiendo cocher bebiendo cocher danzando y cantando jale lot jale lot kadosh para el rey y estudiando su bendita torah bendito es el abacado exaltado sea su nombre todos estos elementos de la fiesta del gran rey de Yahshua Hamashia son elementos concretos porque son elementos que nosotros podemos ver podemos ver podemos oír el estudio de la torah yo veo y oigo la torah de nuestro bendito Mashia la danza también la veo y me gozo danzando la jale la escucho la hago parte de mi corazón la bebida y la comida también la veo son cosas concretas lo que hemos hecho con todo con la comida la bebida la danza y la jale es saberla por su compasión haber tenido ahora hemos tenido el discernimiento de restaurarlas la comida la bebida la danza la jale la hemos restaurado para hallar gracias a los ojos del Abba Kadosh el mismo estudio de la torah aunque sabemos bendito es el Abba Kadosh que la torah es eterna por siempre y para siempre ha sido siempre la misma ayer o hoy y por la eternidad pero nosotros ahora hemos visto con ojos restaurados la misma palabra pero estas cosas concretas que forman parte de la fiesta del Abba Kadosh de alguna forma también y necesariamente el rey nos pide que se transformen en cosas que no vemos ahora en cosas más profundas que crezcamos que subamos de nivel como nos ha enseñado el Moré y que este venir a gozarse en las fiestas del rey del universo en cosas que vemos escuchamos hasta olemos porque olemos el rico alimento kosher que nos servimos tienen necesariamente las fiestas del Abba Kadosh que generar en el pueblo gozo y unidad porque el eterno quiere una quejilá gozosa y unida y por eso aquí tanto la quejilá local como a nivel mundial se le ha exhortado hasta el cansancio que se gocen de Shabbat en Shabbat que se gocen de las fiestas que pongan una sonrisa en sus labios primeramente para el Abba Kadosh que sean unidos que vivan como Ajim que se amen unos a otros que deseen lo mejor para el que está sentado al lado derecho izquierdo para el que está delante o atrás de ustedes que si nuestro amado Roe nos enseñó que el regalo de nuestro Mashiach va a ser un camello y una tienda en Jerusalén no comencemos con tonterías y pensemos erróneamente por supuesto que a nosotros nos corresponde una tienda o un camello mejor que el de al lado no creas que el Abba Kadosh te va a dar un camello cuatro por cuatro todo lo contrario nuestro sentir debe ser el que a tu Aj a tu Ajot que tienes a tu frente tú le desees que en el milenio el eterno por su bendita compasión le otorgue una tienda y un camello mejor que el tuyo Maruj Hashem exaltamos al Abba Kadosh bendito es usted rey del universo bendito Yahshu HaMashiach exaltamos su bendito nombre tú eres el rey Abba Kadosh si nosotros imagináramos por un minuto aunque es imposible hacerlo pero aunque fuera un poquitito ver como nos ve el Abba Kadosh el todopoderoso veríamos que todas las que giladas a nivel mundial que aman a Yahshua como el Mashiach y guardan sus mandamientos por amor a él desde los cuatro puntos de la tierra dispersos por todo el mundo sean gozo y paz o no sean gozo y paz porque el Moreh bien nos ha enseñado no somos los únicos ni los mejores pero ese pueblo fiel que está disperso en los cuatro puntos de la tierra que ahora le exalta con todo el corazón el eterno desde las estrellas que él creó los ve como una sola que gilada porque él es el todopoderoso nos ve en unidad son cientos miles de que giladas miles de hogares miles de casas dispersos en todo el mundo que tienen ya trastornados a nuestros amados y los bendecimos a nuestro hermano mayor a casa de Judá que no entienden y dicen estos locos ya ni siquiera están conformes con vaciarnos la judería de Shofarot de Talit Catán Gadol sino que ahora a estos locos se les ocurrió celebrar la fiesta de Sukkot y nos están dejando sin especias y están levantando Sukkot están levantando Sukkot nos están dejando sin palmera se volvieron locos nosotros los amamos y los bendecimos y esperamos prontamente el encuentro con nuestro hermano y que seamos una sola vara un solo árbol la unidad que el Mashiach quiere de sus dos casas un solo pueblo que le exalte por la eternidad Baruj Hashem bendito bendito a ti te hace a la exaltación bendito tú eres el rey del universo cuando el eterno ve cuando estudiamos Torah él no diferencia entre la sabiduría del moré y un aj o un ajot que le cueste entender no es pecado no saber leer no es pecado ser un poco más lento para entender lo que el eterno te demanda amado es que tengas un corazón dispuesto a venir a exaltarle en el estudio de su bendita Torah cuando el eterno ve desde los Shamaín desde su trono que el moré te enseña y tú vienes aunque te cueste aunque no sepas leer bien y vienes gozoso dispuesto a aprender de su palabra él te ve uno con el moré porque así como él ve todas las quejilot en unidad él te ve uno con el moré por lo tanto aunque no sepas leer el eterno te ve como un sabio que viniste a aprender la Torah y ama a tu moré primeramente al Mashiach y por eso hubo gozo cuando nuestro amado Rohe sacó el Sefer ¿nos gozamos o nos gozamos? ¡Masí! y hubieron lágrimas de nuestra cara lágrimas que descendieron por nuestro rostro hubieron ajayot que vieron campos blancos en esta quejila vieron derramarse la shejina de lava vieron las manos brillantes de nuestro Rohe vieron el gozo la shejina y después en la foto la mujercita comparó de distintos colores como eso rojo verde blanco pero ellas vieron todo blanco hacia atrás es la shejina bendito es el Abacadosh porque el Rey cuando el moré con todo el amor con el cual él te ha enseñado y nos ha permitido por la compasión del Eterno acercarnos a él cuando el moré cargaba la Torah cuando los amados Roanim y Saquinim cargaron las frutas en los patios al Abacadosh y tú eso lo viste llorando contento gozoso con un corazón dispuesto a exaltarle fue también como que tú mismo que eres solterito y te gustaría tomar la Torah y levantarla y todavía no puedes pero el Abacadosh vio que tú levantaste la Torah que tú diste gracias por la comida por la fruta por la bendición Baruch Hashem esas cosas tenemos que entender es lo mismo en el canto algunos somos más desafinaditos para cantar un poquito pero el Eterno es bueno y da talentos a sus hijos que le aman y aquí hay el Eterno toda Rabael ha dado talentos a un grupo musical que le exalta Baruch Hashem y nosotros más desafinados más desentonados como que nos estuvieran pillizcando a veces cantamos Jalel elevamos Jalel pero el Rey de lo que se complace es de que lo hacemos con un corazón dispuesto para exaltar en unidad y cuando Él escucha desde los Chamaín ese canto sube como grato aroma y hallamos gracia ante Él el canto sube igual como canta nuestros amados ajim que están en la orquesta de Yon Sheva Maru Kachem sube como grato aroma ¿sí? lo mismo la danza algunos son más tiesos para danzar otros son más talentosos para la danza tienen ritmo son más jovencitos pero el Eterno lo que ve es un corazón dispuesto a que tú dances porque le estás danzando al Rey Baru Kachem y Él esa danza dificultosa asincrónica como que parece que estuvieras pateando a alguien Él la ve como un todo y se goza los los malajim se gozan Él nosotros hallamos gracia ante sus ojos y Él nos ve bailar lindo Baru Kachem lo mismo la comida y la bebida algunas ajayot más talentosas para la comida otras no tanto pero todos hacen un banquete en el día de la fiesta del Gran Rey así después de la fiesta quedamos llenos del gozo que nos da el Eterno a través de su bendito Ruajakodesh para que nosotros podamos usarla usar ese gozo para hacer luz para otros y que vengan a su bendita Torah vamos a Juan capítulo 7 versículo 38 Juan capítulo 7 vamos a leer el 37 y el 38 lo leemos todos juntos Amén en el último y gran día de la fiesta Yachua se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Amén de su interior de nuestro corazón porque hemos hecho Teshuvah y el eterno que lo sabe todo ha visto que nuestros corazones hemos hecho Teshuvah genuino y como hemos hecho Teshuvah genuino él nos ha podido dar su unción él nos sunge con su bendito Ruajakodesh que como dice el profeta Jeremías ha hecho que ahora en nuestro corazón esté escrita su bendita Torah en nuestro corazón y en nuestra mente ¿no es lo que se llama? por eso dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva vamos a Tejilim Salmos capítulo 78 Tejilim Salmos capítulo 78 78 versículos 19 y 20 78 19 y 20 y hablaron contra el ojim diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra ¿podrá también dar pan? ¿dispondrá carne para su pueblo? en el 20 he aquí herido la peña y brotaron aguas se nos ha enseñado en esta quejilá la peña representa al Mashiach y las aguas su bendita Torah lo que ahora nosotros entendemos es que el eterno siempre siempre lo que le ha dado al pueblo es su Torah y siempre ha levantado varones que exhorten al pueblo a volver y obedecer su bendita Torah antes con nuestros padres nuestros patriarcas en los mismos tiempos del Mashiach bendito es su nombre Yahshua cuando él está aquí en Juan en el capítulo 7 y él se pone de pie alza su voz porque es su fiesta solemne y él alza su voz porque él es el rey él es el ojim y habla con autoridad y dice que de nuestros corazones brotarán ríos de agua viva ahora ya ese corazón de piedra que teníamos se rompió y ahora brotan ríos de agua viva él nos entrega su Torah porque nos ama nosotros tenemos que obedecerle vamos a Éxodo Shemot capítulo 17 verso 6 Shemot 17 verso 6 dice es aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberé el pueblo y Moché lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel antes estábamos sabíamos no sabíamos pero estábamos obnubilados en el desierto no teníamos brújula no sabíamos a dónde ir dudábamos constantemente pero ahora por la infinita compasión de nuestro Abba Kadosh vimos la Torah el Eterno derrama sus aguas derrama su Torah antes en los tiempos de nuestros patriarcas de nuestros padres hoy aquí en esta Kijilá y por eso has venido en esta fecha y estamos vestidos así y hemos vuelto a nuestras raíces pero también en el milenio él va a hacer lo mismo va a entregar agua a su pueblo y nos va a enseñar la Torah vamos a Zacarías capítulo 14 Zacarías 14 8 y 9 dice acontecerá también en aquel día que saldrán de Yerushalem aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno esto se refiere al milenio por lo tanto en el milenio él nos va a dar aguas cuando dice en Juan 7 38 dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva el eterno a lo que nos llama es a que estemos en unidad porque él derrama su shejina cuando el pueblo está unido y a su haja machiak se hace presente en su quejilá cuando el pueblo está unido amén barujashem exaltado sea su nombre bendito y agua se va cuando bendito es el abacados cuando dice el machiak cuando dice nuestro don yashu ha machiak de su interior correrán ríos de agua viva es lo mismo que cuando los ríos descienden de las montañas los ríos se originan de las grandes montañas de las grandes alturas desde ahí se van formando los ríos por un sinnúmero de ríos que se llaman afluentes todos los ríos tienen muchos afluentes o sea cursos de río más chiquititos que forman el río principal por lo tanto un río no se sostiene solo necesita la ayuda de muchos ríos pequeños para formarse y por eso el eterno nos manda a subir a la montaña por eso el eterno nos manda a subir a Jerusalén a subir física y espiritualmente a sus casas de oración a celebrarle fiesta porque desde las montañas por su inmensa compasión ahora que obedecemos la orden del rey él que nos vio subir haciendo genuina teshuva nos unge con su bendito roja jacobesh y ahora bajamos de las montañas todos nosotros de distinta forma igual que ríos pequeños de agua viva a formar abajo en los valles un gran río y ese gran río que se forma es la Shejina perdón es la Kijilá es su pueblo es su pueblo bendito que le exalta constantemente y de esta montaña amados aquí bendito es el Abakadosh bendito es el Abakadosh bendito es su nombre de esta montaña bajan distintos tipos de ríos pero todos somos importantes los afluentes que forman este gran río de agua viva algunos tienen distinto caudal algunos afluentes traen más agua otros traen poquita agua los que tienen más agua son más grandes probablemente tengan más sabiduría y conocimiento de la Torah por eso traen más agua y el río que forma este gran río más delgadito le falta conocimiento y sabiduría de la Torah pero no por ello no es importante el Eterno ama a los dos y quiere que los dos sean parte de su pueblo muchas veces estos ríos que forman este gran río que es su pueblo tienen distinta dirección algunos son fuertes para dirigirse correctamente de alguna forma son los que tenemos perdón los que tienen que el Eterno le ha concedido el regalo el don de tener más discernimiento de espíritu por lo tanto como tienen más discernimiento de espíritu para discernir entre lo bueno y lo malo tienen mejor dirección van derecho a formar el río y los que no tenemos y los que no tenemos tanto discernimiento de espíritu para discernir entre lo bueno y lo malo cuesta más entonces nos vamos para acá para allá nos cuesta más pero somos parte del gran río y somos importantes igual que el que baja derecho al río de estos afluentes de las montañas que el Eterno creó también bajan afluentes cursos de agua viva que tienen distinta velocidad algunos son rápidos bajan porque son más obedientes y eso lo hemos visto aquí en Tehuacán y allá en la que giló a nivel mundial son veloces en bajar la montaña rápidos en obedecer y otros ríos de agua viva les cuesta obedecer pero obedecen pero más lento por lo tanto se van por un lado que no tenga tanta pendiente en la montaña entonces se van más lentito y si bien es cierto todos los ríos son ríos de agua viva agua de la bendita Torah hay algunos que sin duda son mucho más claros son más prístinos cristalinos son los ajín que tienen una inclinación a hacer el bien siempre predestinados por decirlo de alguna forma y otros que no son turbios porque son aguas vivas de la bendita Torah pero no son tan cristalinos como el anterior y de alguna forma les cuesta más y tienen un poquito de inclinación al yacer hará inclinación a hacer el mal pero oprimen ellos el hacer el bien el yacer jato y se unen a este grupo de ríos que al final de su recorrido llegan a formar este gran río fuerte torrentoso que inunda los valles y que da fruto en los valles porque riega los valles y al final de su camino llega al mar que son las naciones a las cuales también tenemos el deber de presentarles la bendita Torah y si hacemos una analogía lo podemos hacer con el salmo 133 que nos ha enseñado nuestro amado Roe hace poco tiempo y esto que yo les digo de que su vida ayer va a celebrar mi gran fiesta hacer teshuva y si haces un teshuva genuino yo te voy a ungir como mi bendito Roa Jacobesh y vas a dar fruto y vas a vivir con gozo y en unidad con tu sahim lo mismo representa el salmo 133 cuando el sumo Coen a Arón era ungido en su cabeza con el aceite y dice el salmo 133 ya vamos a ir para allá que el óleo por donde bajaba por su barba hasta y se desplazaba por sus vestiduras hasta el borde de sus vestiduras es la misma representación que hace nuestro bendito Mashiach con las montañas que tienen que hacer brotar ríos de agua viva unción para el pueblo unción para la Kejilá y el sumo Coen a Arón que es prototipo del Mashiach porque sabemos que ahora él es el sumo Coen por su sacrificio único y perfecto así es como ungían en la cabeza con aceite a Arón y descendía el óleo el aceite de la unción que significa lo mismo o parecido al agua frescura significa unción y así como estas aguas descendían por los valles por las quebradas y se iban juntando formando este gran río las gotas de aceite de la unción de Arón descendían por su barba por distintas partes igual que ríos y descendían por el cuerpo de Arón por sus vestiduras y descendían en definitiva a su pectoral y que había en su pectoral las doce piedras que son las doce tribus de Israel su pueblo ahí está el río ahí está el río que quiere que el eterno que quiere el eterno que nosotros seamos el eterno dice que su Shejiná habita donde hay unión y gozo dentro de su pueblo Baruj Hashem entonces amados tenemos que estar gozosos primeramente porque el eterno vamos a ir todos al salmo 133 y ahí con eso concluimos primeramente porque el eterno en su inmensa compasión ha visto con buenos ojos a esta congregación a nivel local como a nivel mundial porque ha visto unión y gozo en su Kejilá y por eso ha derramado su Shejiná Baruj Hashem y tenemos que darle toda rabá a él por lo bueno que ha sido de nosotros porque no teníamos ningún mérito solo los méritos de nuestro don Yashua Hamashiach quien es nuestro rey y por eso con todo gozo vamos a cantar juntos nos vamos a poner de pie las mujercitas van a sacar sus panderos vamos a cantar Inematov todos juntos que se siente fuerte que se levanten los techos de esta Kejilá y que la Jalel suba como grato aroma ante los ojos de la vaca vamos a cantarlo siete veces Baruj Hashem Amén Amén ¿Estás gozoso? Amén Yeshu HaMashiach vive Yeshu HaMashiach vive Yeshu HaMashiach vive Amén Alelu 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 Exaltemos alaba Kavosh Inematov Humanaim Sheberahim Gam Yaha Inematov Humanaim Sheberahim Gam Yaha Inematov 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 Más fuerte, que se sienten los chamaín. Más fuerte, que se sienten los chamaín. Más fuerte, que se sienten los chamaín. Más fuerte. Más fuerte, que se sienten los chamaín. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Más fuerte.